Bueno, acá ya estamos entrando, y acá voy con mi bolsita para comprar algunas figuras, vamos a ver con qué me sorprenden hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto andan? El Frankenstein y el más malo. Ah, está en abajo este de 8.000 y este está 13.000. 13.000 el más malo. Buenísimo. Ahí. Y Drácula. ¿Cuál? Drácula. 9.000. 9.000. Muy bueno. Voy a pegarle 5.000. Voy a pegarle 5.000. De cabeza. 10.000. Voy a pegarle 5.000. E 것은. 9.000. 10.000. 10.000. Gracias. 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 ¿Puedes cerrar más o... la carneta? ¿Puedes cerrar más? Yo no me quiero hacer fuerza nomás. A la izquierda. Hola, ¿cuánto tenés la moto de Rambo? 17.000 17.000 Buenísimo. ¿Y el auto de policía de Locademia? 14.000 Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, eh. ¿Está a pago? Sí, está a pago, ¿no? Bueno, vamos a llevar esta figura entonces... Vamos a llevar... ¿Cómo se llamaba? ¿Tornado o algo así ese? Carbellino. Carbellino. Se va para casa. Buena figura. Norbellino. No, 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 no. Hola. ¿Cuánto? ¿Cuánto está? 120. ¿120? Se me veo re bajo. Gracias, eh. No, está hermoso, está hermoso este coche. Y acá tenés uno de Hot Wheel. Ah, ¿cuánto es el kit de Hot Wheel? Este es 6 mil pesos. Claro, cambió el precio ahí. Ah, no, no, es una maravilla. Una maravilla. Entre los 12 es la serie 1 y 2, lo que pasa es que entre la 4 es la serie A y la serie B. ¿Cuánto es el plazo? ¿1? ¿Cuánto es el plazo? ¿Cuánto? ¿Cuánto. ¿Voy a buscar el plazo de T-Livet? ¿De T-Livet? ¿Clivet? ¿Cuánto es el plazo? ¿Cuánto es el plazo? ¿Cuánto es el plazo? ¿Cuánto es la clase del plazo? A ver, cuantos, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el plazo? Gracias por ver el video.